La refri, que más había habido refri, nadie más No, la Angie creo yo Venden teles también También una tele ¿De cuántas pulgadas? ¿De 32? ¿De 40? Nayeli, no le vas a comprar nada a Nayeli Pobreito, la Jenny quiere algo, ahí va Ya me escucha el combo, la lavadora, secadora, una refri Y la refri, ¿qué vas a decirme? Se espera que un nieto le vamos a dar Está bueno que se lo compre, ¿verdad? Yo digo que la lavadora allí mismo ha de venir la secadora No viene aquí, Jenny, la lavadora Si, si la pedís vos, si vienen las dos juntas Pero de que va a venir el combo, no Las dos con el mismo precio quiere La misma seca, la misma seca Mi mamá tiene una de ahí mismo seca Por eso, que así no me entienden A lo que se refiere A lo que se refiere a Jenny Es de que si la lavadora no seca Seca de una vez Ah, la deja semi seca Ajá, pero Yo la voy a comer a la hora Una hora en el sol ¿Qué va a comprar? ¿Usted a quién le va a comprar? A mi mamá ¡Flipe! Pues sí, bicho, entonces Vamos a ver la comida Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la comida Vamos a ver la comida Vamos a ver la comida de Don Pei, bicho Vamos a ver la comida Y la verdad que sí se lo merecen Vos, la mamá Sí, la verdad, sí Imagínate el sacrificio que Bueno, mi mamá siempre ha sido así Que es luchadora, que trabajadora Y todo eso Y siempre nos ha sacado adelante Y por qué no uno dijo O sea, contentarla con algo así va Por eso se lo merece Algo que ellos sí van a ocupar Y todo eso Porque mi mamá siempre ha querido una lavadora Y me decía Algún día, algún día Primero Dios Y uno de hijos Ahora que tiene su trabajo Gracias a Dios Se da esos gustos de De Hoy Vamos Ah, vamos Mira Se da esos gustos de poderle regalar algo Algo, ajá Algo Ahorita la vamos a ir a acabar A la Carmen Ah, va Carmen ¿Dónde está la Carmen? Vamos a saludar a una suscriptora Ve, ve, ve Ah, la diputada Hola, diputada ¿Cómo está? Bien tiene Mira qué guapa anda Mira la diputada A la primer mamá Traída desde Oriente Oriente Vaya Carmen Vea para acá Siente ahí Aquí, aquí Ahí, ahí Carmen Siente ahí A ver Siente ahí Todavía se trono No te toca Vaya, hablemos No llegaron No llegaron los rumores Que la Carmen Dijo que usted no se quería Atrear a la mamá Mira Mira la culebra venenosa Así dijo Así dijo Heidi, así dijo Sí o no Que no tenía tiempo Va que que dijo Uno por uno Va que dijo Va que dijo Que la Silvia No se quería Atrear a la mamá Sí Va a cama Así dijo Va Yo soy testilla Que dijo Oye Oye A cama Oye A cama No Ya SILENCIO Necesito que usted nos diga la verdad Porque Como a esta niña Yo no le creo nada ¿Se acuerda que yo le conteste ayer? Cállate sapo Esperate Vaya mire No es necesario Porque yo le creo Sí Sí Mira La cosa está así ¿Cómo? Esta niña Ajá Desde como el martes Bien emocionada Ay que le voy a decirme Mami que venga Y le voy a preguntar a la Silvia Si va a venir Si va a venir Para que yo venga No me invitó Ajá Es cierto Hasta ahí dijo Le voy a aprovechar Que la Silvia va a venir Bueno Le voy a decir a la Silvia Que venga Para que traiga a mi mamá A mi mamá Ok Kivoba Ella le pregunté Esto ya como el jueves Y me dijo No dice que me va No me ha confirmado todavía Porque dice que está viendo Si va a poder venir o no Ayer le pregunté ¿Va a venir Silvia? Y entonces Me dijo Sí Me dijo Ya está todo coordinado Ya está todo listo Me dijo Ella va a llegar a San Miguel Y la va a pasar a recoger Ah que bien Dije yo Que buena onda la Silvia Y ahora resulta Que cuando estábamos grabando Le preguntamos ¿Y tu mamá? No No vino Está enfermo Y después me dice Yancy Que usted hasta le estuvo Llamando a la mamá de ella Le estuvo marcando a ella A mi amiga Estaba en ejercicio Y que usted Tuvo que sacrificar Sus sueños sagrados Por salir temprano Por traerse a la mamá de ella Y ella ni siquiera Tuvo la gracia De llamarle Y decirle Mire Silvia Ya no va a venir mamá Muchas gracias Mire venganse más tarde No, no Solo me dijo No, ella no Silvita Me dijo No, ella no No, ella no Porque está enferma Y ella está enferma Esa es la excusa Miguel es bien fresco Pues si usted Entonces Ay no camarón Hasta nieve Hasta nieve Esca Que le dio Que le dio una ganas regañada Yo Le dije No, ella no Son una ganas Malagradecida Porque por lo menos Hubiera tenido la decencia De decirle a Silvia Silvia Que no hubiera venido Porque de todas maneras Ya tenía el viaje Y no teníamos Que me olvidó Pues si Ves que venía más que todo Por ayudarte con la tu mamá Por vos venía ¿Sabes algo? Ay no Cama Que pena No te da vergüenza Silvia Y también Lo malo es que Usted se iba a regresar ahora Que vergüenza Como mi mamá Ya Silvia No hay problema Yo la puedo llevar Hasta ya A la casa Imagínese O sea Que eso Fue falta de comunicación Falta de comunicación Que la aburrían Y 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 como ayer Estaba en el en vivo Solo le escribí Ah puede decirle a mi mamá Que sí Que a las nueve Nos podemos ir Entonces ellas iban Levantarse Levantarse a las siete A esta señora La diputada Se despertó temprano Por la Carmen Es gran sacrificio Es gran sacrificio Ahí está la Silvia Cámara Dale a la gente Que tiene pisto Dale a la gente Que tiene pisto Como la diputada Ahí es la diputada Ay no Agüita para la licenciada Miren ese sarcamo Ni yo Miren ese sarcamo Que le va a traer Agüita y todo eso Eso es puro Puro sarcamo De ella Ah Y la aburrían Eso que dice La Silvia Es verdad Mira A mí no le dieron nada ¿Sabes que madrugada Cuando nosotros fuimos allá Andaba una cara Que pobreza Ahorita se anda Cara de enojada Pues sí Pues sí Entonces Silvia La hizo Que usted se desperta Ay no Yo que usted Mejor ni le hablara Sí Yo porque para mí Espérame Háganle un reto Mira Norma No hay agua Decirlele a las arcas Que meta Más que van a ir gente Nada Pues sí Fíjate que la mamá Dijo Que no Se sentía mal Pero ella por dentro De haber dicho Ojalá Que me la voy a ir Sí Porque todas las mamás Van a estar acá Ay no Ni a Conchita Mirela Sí porque Mire Porque ella supuestamente Estaba bien alegre Que la mamá Iba a venir Y que no sé qué Y de la andada Y tu mamá Carmen Y tu mamá Carmen Es que la Silvia No me la quiso traer A usted la voy a llevar Del plazo Oiga pues la víbora Tengo orgullo Agárrese Agárrese Porque usted también tiene Y no se esforzó También porque La Carmen Imagínate Está comprando Le regalos Que el día En salvadores Ajá Que bruto Comprar regalos Y no se esfuerza Por traerla Ajá Porque si estaba malita Carmen La hubieras traído Aquí la hubieras acostado En alguna maca La hubieras atendido Y como venía en carro Venía Con ella Vos se hubieras sacrificado Carmen Si vos la hubieras Quería tener aquí Pues la hubieras sacrificado Sí Se hubieras sacrificado Porque pues No la perdones Silvia 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 No la perdones Silvia Mire O sea Lo chistoso Que compró Regalos No No le hagas favores Silvia Mira Y ya Dijéndole un cabalito Dije yo Están ejercitando Por algo No le pregunto Silvita Cuando yo he hecho Algo Con Hoy esta vez Lo hiciste Hoy esta vez Lo hiciste Solo por hoy Solo por hoy No Silvia Mire Mire Carmen Dijo Qué bo Le hemos dicho A Silvia Ah sí Le dije yo No le digas Cuando le llamé Yo No quería que viniera Pero yo ¿Por qué quería que viniera A la vaca? Silvita ya comió La Carmen No quería que viniera Silvia Que te arrepintieras A medio camino Quería Silvia ya comió Sí Mira La gran pancita Ingrata ¿Cómo me la hiciste? Oiga la mura Ay Esa pesita Gran vientre Que le encarga No, amiga ¿Cuántos meses Tienes, Wendy? El pilote Wendy ¿Cuántos meses Tienes, Wendy? ¿Cómo? Como vos me hablaste ¿Me avisaste a esa mamá? Ay, dale Yo quería tamalitos con sal Porque aquí miran Mi pena le da a decirle Mira, pregunta Mi pena le da a decirle Que pidiéndole Mi pena le da a ella Ver que la pobre señora A las cinco de la mañana Se acostó A las cinco de la mañana Se duró A las siete Se duró Con levantada Y usted Mire, y usted vino Solo para traerle a la mamá Ay, no Qué feo Eso así, Leal Sí Y todavía había Yo había el mensaje Que yo le mandé Que no, por qué no iba a venir Y solo se lo dejó el visto Pero ¿por qué te dije? El visto le dejó El visto la dejó Pues Oiga, oiga, el visto ¿Por qué te dije Que no iba a venir? Me daba pena venir Porque no la había invitado Y antes Camarón dijo No le bastó Con mi invitación Y de la gente No, porque ya ves Lo que estás diciendo O sea, que no Nosotros no somos nada Ya se agarraron aquí O sea, la opinión Que vale de carne Sí, porque ya me imaginé Que por lo que hacía Vaya, sale volando la Hayley Pero viene a disfrutar ¿Qué sabemos? Mire, Bertavo ¿Qué sabemos si se gana?